Te regalo un día que era mi amor Yo te regalo una flor desnudable Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Es para vivirla siempre junto a ti Loco, loco Loco por tu amor Loco, loco Loco de remate Loco por contar cada vez que tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Y tu mi amor Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Todos los siglos Loco, loco Loco, loco